Un pasacalle anunciador con batucada y papahuevos da inicio a las fiestas del polígono residencial de Arinaga, en honor a la Inmaculada Concepción y Santa Marta. Durante los próximos nueve días, este popular barrio acogerá talleres, atracciones infantiles, bailes y verbenas, entre otras actividades a desarrollar, tanto en la plaza como en el local social. Hoy habrá una merienda y baile de mayores amenizado por Luz de Luna, un evento que cuenta con la colaboración de la Asociación de Mayores Ariganes y el patrocinio del supermercado Espar Pérez Bolaño. El viernes a las 17 horas se llevará a cabo un taller de baile y danza urbana, mientras que el sábado 3 de diciembre será una jornada dedicada al folclore y la tradición. A las 19 horas dará comienzo la noche de serenata con la agrupación folclórica La Villarda y a las 20.30 tendrá lugar la segunda edición de la Gala de la Parcero, con la elección de la parcero y la parcera más tradicional. El domingo a las 10.30 el Club Leones Latinos de Agüímez organizará un encuentro de béisbol en el campo situado en el polígono residencial. A las 15 horas en la plaza será la verbena de las Pumas, que este año promete gran diversión. El lunes se celebrará la escala anife adulta, con voz indirecta de los participantes. El martes, día festivo, la plaza será copada por los niños y las niñas, con el ludoparque infantil de 11 a 14 horas y la escala anife infantil a partir de las 21 horas. El miércoles 7, víspera de la Inmaculada Concepción, tendrá lugar la verbena principal de las fiestas, con Geray Socorro, grupo de Music, DJ de Cire Santana. El jueves 8 estará protagonizado por los actos religiosos, con la solemne Eucaristía a las 12.30 y la posterior procesión y ofrenda. Los alimentos recogidos serán destinados a Cáritas de Agüine. Por la tarde a las 19 horas, Pepe Benavente pondrá el colofón musical a unas fiestas que se darán por finalizadas el viernes 9 de diciembre, con el espectáculo Cuentos para Despertar, del narrador Antonio López, una combinación de cuentos y canciones para toda la familia.